El pensar, el sentir y el hacer deberían estar alineados, o sería bueno por lo menos. El tema es que no siempre lo están, y solemos confundirnos. Muchas veces creemos que lo que más nos preocupamos es a lo que más energía ponemos, y en realidad es exactamente lo contrario, es lo que nos roba energía. Así como lo que queremos no siempre es lo que hacemos. Entonces, está bueno hacer como una torta de proporciones donde pongamos los distintos sectores de la vida. Veamos cuáles son los que nosotros elegimos como importantes. Después ver cuánto tiempo realmente le dedicamos a cada uno. Y después, cuánta es el pensamiento o la preocupación que muchas veces nos invaden. Poder diferenciar estas tres áreas nos va a ser muy útil. Yo aconsejo que cuando hagan esta torta de proporciones, donde van a poner, por ejemplo, familia, trabajo, hobbies, amigos, las distintas áreas que para ustedes son importantes, realmente cuando ponen el tiempo, vean cuánto tiempo real están dedicándole a cada uno. Cuando hablamos de tiempo real, esto incluye el tiempo, por ejemplo, de la comida, el tiempo del transporte, porque el trabajo, por ejemplo, incluye un tiempo de ida y de vuelta. Los amigos pueden incluir el tiempo que estamos en el chat. Nuestros hijos, cuánto tiempo real, no cuánta preocupación nos lleva. Cuando podamos hacer esto, tendremos una idea de si realmente estamos poniendo la acción en aquello que nos importa o nos estamos confundiendo con la intención o la preocupación. Gracias. 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 Gracias.